Soñar Soñar imaginando que vas a volver Pero no pasar la noche ilusionándome Confiar que con el tiempo todo estará bien Engañada, qué mal, vivo traicionándome La soledad es tan difícil de acuantar La verdad es tan difícil de escuchar Pero sé que de la nube hay que bajar Porque es tiempo ya Llegó la hora de mirar lo que mi corazón no ve Poner delante la razón que se le golpea Aprender Te dice que te quiera Mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle Al corazón que ya no hable por ti Ya no hable por mi No más basta de juzgar con mi querer Por favor, será mejor dejar a un lado que te ame La soledad es tan difícil de acuantar La verdad es tan difícil de escuchar Pero sé que de la nube hay que bajar Porque es tiempo ya Llegó la hora de mirar lo que mi corazón no ve Poner delante la razón que se le golpea Aprender Te dice que te quiera Te dice que te quiera Mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle Al corazón que ya no hable por ti Ya no hable por mi Ya no hable por mi Me traernos Hay que ver el botón Si eres sola Y ahora Poder de leer la razón Que todo va a poder a aprender Me dice que te quiera Mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle al corazón que ya no Ya no, ya no, ya no Habla por mí Ya no, ya no Habla por mí Hey Habla por mí No, ya no, ya no Habla por mí No, ya no